Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nuevo video de FIFA 17. Esta vez un tutorial. El festejo con más hype de FIFA 17. Muy simple de realizar. Ahí como lo están viendo el dub de Pogba. Recuerden darle like al video que me ayuda a seguir creciendo. Y suscribirte al canal si es la primera vez que llegaste. Vamos a ver cómo es estos pasos para poder realizar el tutorial. Muy simple. En Play y en Xbox se realiza de la misma forma con los mismos botones. R1 para Play, RB para Xbox, Triángulos y Y para Xbox. Y solamente tenemos que ir corriendo separándonos un poco de los jugadores para que no nos abracen. Y este movimiento sale de forma muy simple y es elegancia pura. Fíjense cómo Pogba y festeja ahí con su dub una y otra vez. Amigos recuerden tenés que ir corriendo hacia alguno de los laterales de la cancha. Alejarte de tus compañeros para que no te abracen y realizar este movimiento. R1 Triángulo Triángulo, RB, YY en Xbox y el movimiento sale solo. Amigos esto ha sido todo. No olviden dar su like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau. Amigos esto ha sido todo. Amigos esto ha sido todo.